Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y ve usted lo que estamos esperando aquí en Zacatecas a lo largo de las próximas horas. Continuamos con el paso de algunas tormentas. Bastante humedad que deja la inestabilidad presente en el Océano Pacífico. Nos vamos al detalle y así le cuento que estoy esperando que en Fresnillo la temperatura sea de 26 grados. Sombrerete tendrá a los 25. Nosotros aquí en la capital, el termómetro va a marcar 24. Será un día más bien nublado. A lo largo de la semana aumenta hacia el miércoles y también el sábado la probabilidad de precipitación y las temperaturas no van a variar mucho. Estarán a partir del miércoles entre los 20 y 22. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!